Bueno, vamos a hacer el fondo. Les voy a mostrar cómo enmarqué un rectángulo con cinta de enmascarar, pinté de blanco con acrílico y ahora vamos a seguir con acrílico. Tengo, estoy usando un pincel Plantex de cerda de taclon, o sea sintético, que es para acrílico. El número es 20. Bueno, cargo con verde, estamos hablando de acrílico. Bastante cantidad y empiezo de este lado a hacer como un criss cross. Ahora, hacia la flor voy poniendo un poco de siena natural o un poco de amarillo. Más que nada, para tratar de aclarar esta zona, sin lavar el pincel, por supuesto, siempre con el pincel sucio de estos colores, levanto la presión, hago como un mop, sigo, cargo bien. Esta zona también veo que está en el terminado, que está oscuro. No uso negro. Y voy poniendo, levanto la presión y voy en todas direcciones. Ahora voy hacia abajo. Con el verde bien, es un verde oscuro. Cargo el amarillo y el siena natural. El pasaje entre los dos tonos tiene que ser muy suave. Lo que se puede hacer también, si uno quiere, poner en esta zona, en esta zona, un poco de azul, azul con blanco, del mismo tono de la hortensia, pero cuando se seque. Una vez que terminamos esto, ¿cómo sacamos la cinta? Tomamos de una punta y vamos hacia adentro, hacia adentro, muy despacio, hacia adentro. Así nos queda perfecto. Y tenemos el marco hecho. Bueno, ahora vamos a ir a pintar con óleo las hortensias. Una vez que esto se seca, se transfiere el dibujo y se empieza a pintar.